Hola, compatriotas. Los saludamos desde la bella zona de Occidente. Como ustedes saben, este gobierno se propuso generar muchos empleos. No solo lo propusimos, lo estamos logrando. Esta semana, el INEC anunció que por primera vez en cinco años, el desempleo en Costa Rica bajó a menos del 10%. Gracias a Dios. Pero para lograr más trabajos, las zonas francas y proyectos como las jornadas excepcionales o jornadas 4x3 tienen un impacto enorme. Las zonas francas son imanes de encadenamientos con pymes, emprendimientos locales. Cuando la marea sube, levantan todos los botes. Por esto, vamos a hablar con el gerente y la subgerente de Procomer, don Pedro Beirut y doña Laura López. Efectivamente, presidente. Las zonas francas han demostrado ser un gran dinamizador de las comunidades donde se instalan. Todos los cantones de la región se van a ver beneficiados. No solo por el empleo, sino por nuevas actividades comerciales, residenciales, servicios médicos y educativos que activan la economía y aumentan el bienestar de las personas. Presidente, solo en la zona de Occidente hay más de cuatro construcciones de parques de zonas francas. Eso va a albergar empresas de tecnología, empresas de manufactura avanzada. Eso significa que vamos a crear más de 40 mil empleos. Piensen en la gente de Pérez Celedón, de Guanacaste, de la región, en el Caribe, Punta Arenas, San Carlos. En todas las partes bellas de este país y no solo en la Cámara. Presidente, ahora estamos en la empresa Pandit, una empresa que emplea a más de mil personas. Así es, y eso es muy importante porque en esta empresa los procesos son continuos. Eso quiere decir que las 90 máquinas que hay aquí trabajan 24 horas sin parar. Imagínense, compachotas, el tremendo beneficio que significaría el proyecto de jornadas flexibles que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa. Por eso, una vez más, aprovecho para aclarar que las jornadas 4x3 son voluntarias. Y usted tendría 3 meses para probar si le sirve o no trabajar las 12 horas por 4 días y luego tener 3 días libres. Segundo, se le incorporan las extras al salario y tendrá hora y media de descanso pagado cada día en lugar de la media hora que hay hoy. Así que, en realidad, son 42 horas en trabajo diurno y 31 horas y media en el turno de la noche. Eso sí, es solo para empresas privadas muy calificadas que operan, como en el caso de Pandit, 24 horas al día. No se aplica a los empleados públicos. ¿Qué? A mucha gente le sirve este horario. Las ventajas de trabajar en horario 4-3 es tiempo en familia, tiempo para estudio. En este caso, me da más chance a mí como padre levantarme a la mañana, llevar a mi hija a la escuela, recogerla y hasta llegar y hacer la tarea con ellas, cosas que no contamos todos los padres con ese beneficio. Puedo compartir más tiempo con mi hijo, llevarlo a las citas médicas. Es un bebé de 4 meses y eso me permite estar mucho más tiempo con él. Las ventajas que yo le veo al horario es que se puede estudiar. Vean, compachotas, empresas como esta, fíjense qué calidad. Y mucho más grandes están esperando que modernicemos nuestra legislación para venir a instalarse a nuestro país. Por eso es tan importante aprobar las jornadas 4-3. La bola la tienen los diputados en la cancha de ellos, porque deseamos de corazón que se cumpla lo que dice nuestro hermosísimo himno nacional. Vivan siempre el trabajo y la paz. Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Costa Rica tiene un firme propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Gracias.